Julián Gil rompe en llanto por su hijo Matías. El actor Julián Gil expresó en entrevista con el gordo y la flaca, lo mucho que extraña a su hijo Matías, y habló sobre las alegaciones de su expareja Marjorie de Sousa sobre un supuesto consumo de sustancias ilegales. El actor dijo, ojalá tuviera la liquidez económica que ella exige, pero hoy puede que esté bien, pero la realidad del actor, que muy bien ella conoce, mañana uno no sabe. Sobre la violencia, Julián Gil sostuvo que, ella alega unos sucesos de violencia, pero no alega a qué, ni cómo, ni cuándo fueron. Entonces son infundados, no tienen ningún tipo de sentido. Ella sabe que yo no soy violento. Lo único que hice en el tiempo que estuvimos juntos fue darle amor a ella, al niño, a su mamá, a su familia y a toda la gente que la rodea. Aunque el actor nuevamente sacó el tema de la madre de Marjorie, pues al parecer ella tiene mucho que ver en el asunto. Pero, dijo, sí hubo ciertas fricciones y después surgieron ciertos sucesos que sí me hicieron no sentirme cómodo en la casa. Yo prefería apartarme un tiempo para que ella pudiera arreglar la situación, pero no cedió, no aceptó el acuerdo, y agarré mis pocas cosas que habían allí, y me fui a mi casa. Marjorie le pidió que se le practique un examen de toxicología, porque ella sospecha que usa alguna sustancia ilegal. A lo que Julián dijo, en mi vida. Me parece totalmente absurdo, pues comentarios, por eso digo que quiero creer que es una artimaña legal de sus abogados porque ella me conoce. Ella sabe que llevo un estilo de vida saludable, que nunca he usado ningún tipo de drogas, y cuando haya que hacerse la prueba, si es que hay que hacérsela, pues me la haré en cualquier momento hoy, mañana y siempre. Ahora se sabe que el actor, ha contratacado, y ha pedido que Marjorie se haga un examen toxicológico, y uno psicológico, pues para más de uno la venezolana ha pedido cosas exageradas. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!